mmm mmm yeah mmm from street we eatin' we eatin' we eatin' look look puta tengo el link conmigo ahora mismo ando mareao, volando en un M5 si tu quieres link te digo ahora mismo tengo en la farmacia metida en un compromiso estoy buscando rosas en un bote a mi ahora lila, ve lo que tu quieres brody vuélvete a tu fila, se puso gallito mi homie se puso pila, vio que no lloren si salen en la noticia estoy volcando medio bote pa pendo litros de soda, si peando una semana y ahora quiere echar la pota, mi negro siempre abierto como en 24 horas, tenemos marihuana molilo que esta a la moda ando solo pa mi si no me hablas de dinero yo me compre papi, tengo pila de problema y tengo pila de shit, me voy si pe a uno lila que me mande a dormir que me voy llena tu voz ca puta yo bebo link si tu es malo no voy al doctor, ya tengo medicina me quedé bebiendo coda no fui pa tu manga que te lo fué no fui pa yo te lo fué te lo fué te lo fué